¿Cómo estás vos? Muy bien, muy contento de tenerte, tenía ganas de hablar contigo porque últimamente todo lo que me ha impactado del mundo del free o similares recientemente estabas tú de por medio, así que me apetece mucho saber de tus opiniones sobre varias cosas y bueno, también knowledge, porque no solo es opinión, porque por ejemplo referente a la Liga Bazooka será más knowledge que opinión para mí, que ya sabes que yo en todo el tema de la movida escrita soy un poco ignorante, así que... Sí, sí, pero cada vez menos y sabes más que muchos, así que tampoco digas eso Bueno, bueno, podría saber bastante más, ¿eh? Bueno, Juan, primero de todo preguntarte, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo este año, este momento? ¿Proyectos que estés haciendo, aparte de lo que ya sabemos o hablándonos de lo que ya sabemos? Cuéntanos un poco La verdad que muy contento, sobre todo con cómo se dieron las repercusiones de los face-offs de la Liga Bazooka Vos sabés que es algo que desde que se hizo el asesino Blue One, es algo que yo quería hacer Lo hice para mi canal, eran las herramientas que tenía en ese momento, como fue bastante rústico, pero funcionó muy bien Esa fue como la prueba de, bueno, esto era algo que podía funcionar en el circuito Yo lo venía hablando con FMS desde hacía un par de años Y cuando funcionó ahí, FMS finalmente como que se animó, hicimos ese intento No quedó del todo bien, la verdad, como que siento que en el freestyle Siento que el freestyle está como tomando una dirección Que digamos, en este momento al haber batallas escritas, al haber crecido el movimiento de las escritas Y a la vez haberse como desarrollado en el tiempo y sentado sus bases Como que el freestyle, en el freestyle todo lo que se parezca a las escritas Como que en este momento sobre todo va a ser cada vez más rechazado Diciendo que el freestyle cada vez va a ser más freestyle y las escritas cada vez más escritas ¿Entendés? Más allá de que ahora estamos en esta transición Pero separando, es que me interesa esto que dices Porque creo que es una perspectiva que yo no tengo o no me he planteado nunca, ¿no? En ese sentido, o sea, sí que creo que hay, evidentemente Una campaña más orquestada, pues, por gente que ha perdido sus respectivas batallas O por gente que le gusta prender con gasolina las cosas para conseguir, pues, más interacción, ¿no? Que es legítimo, nos guste más o menos Con todo el tema de, no, hay muchas escritas en el freestyle, hay muchas rimas escritas Como si, ah, no las hubiera habido siempre Quiero decir, y cuando digo escritas, no se me malinterprete Es cosas que no son fruto de un salto al vacío de improvisación en directo Que pueden venir del banquillo, puede venir del minuto de tu rival estar tú Trajirando cosas, o puede venir de repetir o reutilizar Cosas que has dicho en un entrenamiento, en tu casa, en otra competición que no ha visto nadie, etc. ¿Vale? Por una parte tenemos esa, ese rechazo, ¿no? Esa, como de golpe se visibilizan las escritas muy por encima del resto de cosas Se castigan, todo a colación de que evidentemente aparece una víctima habitual De la viralidad en negativo como es Force Repitiendo literalmente una rima Y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente Cuando uno ya tiene la llave para entrar a la habitación de la polémica Pues entra de cabeza, ¿no? Vale, eso por un lado Pero por el otro, me quiero preguntarte ¿Consideras que los face-off como concepto, ¿no? Audiovisual, de contenido, de previa, incluso de hype, ¿no? De dinamizador ¿Crees que en el free no encajan por esa vinculación con las batallas escritas? ¿O hay otro problema de fondo distinto? Mira, creo que hay, creo que es multicausal, ¿no? Como todo, ¿no? Un poco Pero eso lo empecé a pensar un poco después de la repercusión que tuvieron estos face-offs Y de la manera en la que fueron encarados especialmente por Chili y Marquitos Encontrando una respuesta en la personalidad de cada uno de Klan Por un lado, que solo podía responder de esa manera, ¿no? Porque es Klan Y de Mecha que se lo vio como... Se puso en esa actitud más desganada Pero que me parece que también reflejó algo, ¿no? Última fila de bachillerato Mecha era literalmente última fila de bachillerato Chicle en boca Con la gorra baja para que no le vean la mirada si está despierto o dormido Y a él en la clase le importaba bien poco, ¿no? Él estaba ahí porque le obligaban, ¿no? Un poco Exacto La verdad es que... Creo que... Creo que pasaron varios... Creo que después de este face-off A lo mejor los que se hagan en el mundo del freestyle Funcionen de otra manera También creo que los chicos como que van a estar más abiertos a... A ese juego de otro modo Pero vos y yo sabemos perfectamente que en el freestyle Hay otro tipo de lazos entre los competidores Muchos viajan juntos por distintas partes Pertenecen a los mismos grupos de management No sé, se dan diferentes situaciones, ¿no? Ahora, muchos de ellos también lo entendieron bien Skone y Nitro hicieron un gran face-off Cuando hicimos los face-offs para FMS Y otros me como que me resultó curioso, ¿no? Que por ahí no lo entendieran del todo Por ejemplo, me acuerdo que cuando terminó el de Blon Yo salía atrás de Blon A buscar al grupo siguiente, ¿no? A los dos siguientes del face-off Y lo escucho a Blon que le dice al que le había tocado con él Que no me acuerdo quién era Le dice... Che... Era Necros, ¿no? Che, no, no dijo che Ah, Necros, Necros Necros, ¿no? Le dijo... Le dice a Necros Como... Muy carbonero, Juan Quería que nos peleáramos entre nosotros, ¿no? Le dice como... Y claro, claro Sí, era eso exactamente lo que tenía que pasar Creo que... Incluso Blon, que está más cerca de las escritas Fíjate cómo en el mundo del freestyle no lo... Sí, pero Blon igual tiene una personalidad muy... O sea... Además de que es un divino, es un sol Digo, pero te quiero decir Siento que... Digamos, me quedé pensando en eso Que después de lo que pasó Creo que a lo mejor los face-offs Queden más bien vinculados al mundo de las escritas Y ahí tengan un terreno Y que el freestyle siento que está premiando mucho más Esta cuestión de, por ejemplo, lo que pasó Con lo de no anunciar los duelos en la liga, ¿no? Como que... Y creo que eso fue Como dirían, tipo, algunos viejos freestylers Más freestyle, ¿no? O sea... O más allá de que... A mí es algo que en lo personal yo pensaba Que no iba a funcionar O que la solución de si es freestyle o no Digamos, no debería venir de ese lado Por lo menos, ¿no? Como que siento que... Bueno, si tenemos que hacer esto para que... Para que supuestamente ahora hagan freestyle No sé, como que... Tampoco es la manera, ¿no? De la sensación Bueno, además que... O sea, aunque a mí me parezca bien Totalmente, totalmente Y además que aunque a mí me parezca bien Que los emparejamientos se digan el mismo día Porque creo que... Bueno, que le da un extra de hype al evento, ¿no? Es como una cosa más de sorprender al público De... ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿No? La calentada Pero no creo que eso modifique o cambie especialmente Que el que quiera ir con rimas premeditadas Las vaya a tirar exactamente de la misma forma, ¿no? Totalmente O sea, no evita nada Totalmente Totalmente Ahora bien Creo que incluso para los freestylers de la liga Me pasó en Argentina Que ya venían más acostumbrados A que se anunciaran esos duelos Y que realmente estaban haciendo batallas más bien aburridas Como que cuando le anunciaron el duelo En el momento Se picó de otra manera la batalla Sí Y en ese sentido A lo mejor también Creo que todos deberían Y me incluyo a full en eso Porque yo soy como muy prejuicioso Muchas veces Y puedo estar más abiertos a que Bueno, si a lo mejor está pidiendo eso El mundo del freestyle Genial Dar esto en el mundo del freestyle Y creo que Ahora tenemos la posibilidad De que las escritas han crecido lo suficiente Como para también mostrar Todas las cosas que se pueden hacer En el mundo de las escritas Y quienes se quieran probar En ese nuevo terreno Puedan hacerlo No sé hasta qué punto crees Que el hecho de que se desconozcan De que dos de ellos Sepan hablar el lenguaje de las escritas Fuera de un escenario Influyó mucho O si realmente Es algo que Que sí que se puede trasladar al free Si los chavales van aprendiendo No sé Mirá Yo creo que se puede hacer Sin eso Sin todo ese Conocimiento previo Y demás Pero Creo que Se dio Como bien decías Porque había Dos que Sabían trasladar bien El idioma de las escritas A los face-off Habían visto ese tipo de material También había como cierto juego previo ¿No? Chile venía tirándole a clan Hacía varias semanas Por Instagram Sobre todo Por historias de Instagram Entonces eso también Ya lo había picado ¿No? Pero sobre todo Creo que Fue clave El Deto Como productor De este face-off O sea Que Fue un productor periodístico O sea Fue un productor de face-off A nivel ejecutivo De lo mejor Que yo he tenido Cuéntame Amplíame eso Amplíame Escríbeme un poco Y por ejemplo O sea Toda la idea De la entrada Del telón Que se abre Y entro Y entran los Eso fue todo Idea del Deto Eso O sea Eso fue todo Imaginación del Deto Se hizo porque El Deto lo quiso Después hubo una cosa Muy importante Que fue que El Deto me pidió Las referencias Que yo había usado Que ya venía trabajando Que incluso En los pesajes Que yo hice Para Red Bull Batalla Que es una frase Que dice Scone En una nota mía Y que después Red Bull Toma eso Para ese especial Que hicimos Que fueron El pesaje de Red Bull En 2019 Si no me equivoco Pero que no tenían El pique de los face-off Todos esos Esas referencias Con las que yo venía Trabajando Con las diferentes Empresas Que yo trataba Como de que Entendieran la idea De lo que quería hacer En el freestyle El Deto tomó todo eso Y se los mandó A los chicos Habló con ellos Se preocupó De que cuando llegaran No se cruzaran Que solo se cruzaran En la mesa Todo eso fue Terminante Para lo que hicimos O sea Porque si te fijas Yo estaba haciendo El mismo juego Solo que tenía Otras Digamos Tenía otros elementos Mucho más maleables ¿Entendés? Bueno de hecho Hay un momento De la de Chili Park Que no tenías Ni que hablar Era como que Girabas la cabeza Hacia el otro Y el otro Ya tenía Una reta Ahí la de insultos Preparados Que para mí El gran logro De los face-off Es que se entienda eso Que no es una entrevista Al uso Sino que O sea Lo mejor que puede pasar Es que hablen entre ellos O sea Que yo no tenga que hablar ¿Entendés? Eso es lo mejor Que puede pasar En un face-off Y creo que se logró Bastante O sea Creo que en el de Marquitos y Mecha Se logró Pero que en el de Chili Y Clan Ahí creo que Abrimos una puerta Para algo Que puede venir Y que puede ser Productivo Para toda la escena De las batallas En español Y creo que así Lo vivió también Un poco la escena Porque veo las reacciones Y veo también Los comentarios No sé Del Goat Asesino Diciendo esto Es un nuevo paso Para mí eso Me llena full Y además Que voy a los eventos El fin de semana Estuve Bueno En las FMS Que hicimos hace dos semanas Y el fin de semana Estuve en la Red Bull Argentina Y la verdad Que un montón de gente Se me acercaba A decirme los face-off A comentarme algo Algo que dijo Y para mí eso Me hace sentir súper realizado Porque se toca Con algo Que vos y yo amamos Que es el periodismo ¿Entendés? En cierto modo Y que me encanta Porque es una manera Diferente de hacer algo En un circuito Que nosotros Que nos apasiona Y amamos Bueno Y es algo por lo que Llevas trabajando Muchos años Que Que has probado Pues en varios escenarios Diferentes Con actores diferentes Con motivos diferentes Pero que realmente Parece que esta es la vez En la que realmente Se ha tocado En la tecla clave Y si bien Los otros habían funcionado bien Aquí está claro Que hay un éxito rotundo ¿No? En cuanto a contenido ¿Por qué se llama Liga Bazooka? Por cierto Es algo que me pregunto O sea El nombre es Cualquier cosa Es una Liga Bazooka Venga O hay un motivo Concreto La verdad es que Lo desconozco Sé que Bueno Arrancó así En 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 2014 ¿No? Cuando Cuando Deto Comenzó con la Liga La verdad que Nunca le he preguntado Supongo que Por el armamento Pesado Pero Pero no No estoy seguro También se escribe Con un famoso Chicle ¿No? Sí Entonces Y también ha ido Cambiando Tenía más vocales En un momento Pero no sé Tendríamos que preguntarle Bien a él Cómo se le ocurrió A él Él siempre Tiene como ese don También para los nombres Viste que La cuestión de Cortabigote En su época Él fue Uno de los El inventor De ese De ese nombre También Por cierto Felicidades a Deto Que hoy Publicaba un post De que cumple Diez años Entre participaciones Colaboraciones Y presencias En el proyecto De Red Bull Batalla Y bueno Que es un goat ¿Sabes? Es una leyenda Sí, sí, sí Y el año que viene Son diez años De su internacional ¿No? Y de la batalla De toque Estigma Tan clásica Una locura Una locura Una década Nos estamos haciendo grandes ¿Tú crees Que en la FMS Argentina Los Face Off Funcionarían mejor De lo que vimos En la internacional? Sí, de hecho Era mi idea Que arrancáramos Por Argentina Yo sentía que se podía Picar más De hecho Tenemos algunos competidores Como Catra Por ejemplo Que son ideales Para ese tipo de formato Estuvimos a punto De hacer uno Y le tocaba Catra contra Clan Y ya tipo Se había ido a comprar Un par de cosas Para llevarlas al Face Off Y picarlo con cosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es Catra? En ese sentido Que yo lo he conocido En entornos Muy tranquilos Muy educados Catra es muy frontal Catra es muy frontal Y nada Está como medio Hecho para los Face Off ¿Entendés? O sea Al toque Que es medio Que se anunció Internamente Que era la idea Hacerlo Fue el primero En ponerse A disposición Además tiene Piques abiertos Tipo Declarados Mejor dicho Con competidores ¿Entendés? Es algo que no sé Que vos sabes Que no es muy frecuente Dentro del circuito No Bueno Mystery Ego En España Sería un poco También Un personaje Pero son como casos Bastante aislados ¿Viste? Bueno Mystery Ego Sería ideal Bueno Mystery Ego Face Off Cada día por Twitter Tiene cada día Un par de Face Off Exacto Entonces Para mí O sea A lo mejor Esto abrió la puerta Para que se pueda Utilizar el formato Para lo que mejor resulte A mí también sería como Benísimo Que Que Surgieran en más lugares Y que más gente Los hiciera Y que Entendés Como que Se consolide como formato Y que se empiece a usar Estoy seguro Que las ligas mexicanas Después de De esto que hicimos Con la bazoca Lo van a implementar Porque Que O sea Es parte fundamental De promocionar Un evento De batallas O sea Realmente Estos Estos Face Off Que hicimos Además de que funcionaron Increíble Aceleraron El Sold Out Que ya hubo Sold Out Que preguntaban antes Por el chat Sí, sí Exacto Sí, sí Ya está Estuvo Sold Out Dos semanas antes Del evento O sea Dos días después De que sacamos Los Face Off Se terminaron De adoptar Las entradas Genera mucha Más expectación Atrae más Tenés más Elementos Para mostrarles A los anunciantes Y atraer anunciantes A la liga Que si queremos Que esto se vuelva Algo Sostenido en el tiempo Y se haga Cada dos Tres meses Se necesita La llegada De De Anunciantes Y también Si queremos Que se vuelva Algo Internacional Creo que La liga Como que Está dando Pasos firmes Y si todo sale bien El 30 Creo que puede Consolidarse Como un bastión En el sur Del continente Y como que Complementar También lo que Está pasando En México Y en Colombia Que es muy fuerte Hay muchísimas ligas ¿Qué tal eso? De Llevar freestylers Al mundo de las escritas Que es algo Que a ver En liga 16 Ya ha pasado Quiere decir No está un poco Tan nuevo Pero 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 si que es verdad Que en este caso Igual en las anteriores Ocasiones En que sucedía eso Sobre todo En batallas En México Y demás Como que Las dos Como Los dos tipos Prototipos De personas Que se llevaban Eran O freestylers Que ya hubieran Tenido alguna experiencia En su propio país Con las escritas O que se sospechaba Que podían destacar Mucho En ese campo O Artistas musicales Raperos Que Pues fuera interesante ¿No? Tenerlos en un escenario Probando con las escritas Aunque en muchos casos Justamente El tema de los raperos Es lo que más falló ¿No? Es donde menos Preparación O menos dedicación Hubo Pero Pero yo querría saber En esta nueva Hornada ¿No? De freestylers Que se invita Que se anima A participar ¿Qué es lo que Se está buscando? O sea ¿Cuál es el objetivo Más allá de las visitas De la repercusión De Un poco Que O sea Que se Que se busca ¿No? En estos freestylers Y también ¿Qué tal Se está tomando eso La gente De toda la vida De las escritas De Argentina Que también entiendo Que en cierta manera Habrá gente Que lleva toda la vida Haciendo escritas Y demás Supongo No lo sé Que también puede estar Medio molesta ¿No? Como de hostia En el roster del evento Hay seis freestylers Y cuatro Que llevamos toda la vida ¿No? Por ejemplo No sé Pregunto Mira El lado de los cruces La verdad que el Deto Es como Es un alquimista Realmente Yo a veces No entiendo bien Qué es lo que Está haciendo Pero consigue Esos cruces También surgen De De su propio gusto De De lo que Él mismo Quiere ver Y me parece Que eso Se termina Transmitiendo ¿No? Como cuando Hacés algo Que vos Realmente Querés hacer Y eso Termina teniendo Ese impacto ¿No? Me parece Que eso Es fundamental O sea La propuesta De la liga La liga Por lo que Entiendo Y lo que Me ha contado El Deto Es una liga Que está Con las puertas Abiertas Ahora bien Lo más importante Acá Es que Los 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 competidores Los invitados No lo tomen Como un trabajo Sino que Realmente Realmente Quieran Robarse En un nuevo Territorio ¿No? Como que eso Define todo Porque Digamos Si Si te pones A pensar O sea Eso Digamos Si lo Si lo toman Como un trabajo Seguramente Cobren más En cualquier Otro lugar ¿Entendés? Pero te hablo De cualquier Otro lugar El eje De la rima Cultura Rap ¿Entendés? Cualquier otra Competencia Seguramente Justo Cultura Rap Bueno Si Pero que En cualquier Sí Lo que me pagan A mí Lo que me pagan A mí En cultura Rap Si lo querés Tomar como Un trabajo No es por ahí Digamos Ahora Si te querés Probar en un Terreno Nuevo Seguramente Tengas La posibilidad De que Si lo haces Bien Crecer Dentro De la liga Y cada vez Ir cobrando Más Caché Lo que te quiero Decir es Tanto los De las escritas Como los del Freestyle Cobran más o menos Lo mismo Y hay competidores De un millón De seguidores Contra competidores Que tienen Tres mil Seguidores Entonces Lo que está en juego Ahí no es la plata Es como otra cosa ¿Entendés? Totalmente Obviamente La liga Tiene la ambición De crecer Deto quiere Dedicarle mucho tiempo Por lo que me ha comentado A esto El año que viene Se vienen cosas Cada vez más grandes Pero como que Me parece que está bueno Como compartirles Esto que siempre Me ha compartido El Deto Porque también estoy Como Ayudándolo A A Escautear Algunos nombres Para algo Que queremos hacer En el verano Es esto Que el driver De la cuestión Que lo que Traccione la cuestión Sean las ganas Reales De hacer algo En el terreno De las escritas Y no la guita ¿Entendés? No la plata Claro Exactamente Lo contrario A lo que dijo Mecha En su face off Básicamente Por resumir Rápido Exacto Exactamente Exactamente Pero Que también Lo plante Sabía Supongo Que Marquitos Le iba a ir A hablar De la plata Porque ya lo había Hecho con Sí No, no, no Es una crítica Mecha Quiero decir Yo entiendo Que forma parte Del personaje Con el que Él decida salir Ahí Y jugar Sus cartas Pero me refiero Que Y lo mismo Pasa Con esto Del draft Digamos La idea Es hacer Un draft Que sea Como una especie De masía De donde Se empiecen A probar Algunos nombres Que después Puedan llenar El cartel De una bazoca En un escenario Grande La idea Que tiene Deto Y pasa Un poco Como ahí Viste O sea La idea Es invitar Algunos Freestylers A lo mejor Vemos que Además De que lo están Haciendo Increíble En el mundo Del freestyle Pueden tener Un potencial Y una vida Extra En el mundo De las escritas Totalmente Pero digamos Que si lo van A tomar Como un evento No se El pepsi Si si Como si fuera No les va a rendir O sea No les va a rendir Ese tiempo De escritura Igual es eso Igual también Te digo Que Lo exigido De una batalla Escrita Yo creo Que poca gente Se lo va a tomar Como O sea Puede pasar Lo que pasaba Con los raperos Mal y pronto Que es que subían A cantarse Trozos de temas ¿Sabes? Que subían ahí Decían Bueno mira Me canto un trozo De un tema mío Que no ha salido Y que sea lo que Dios quiera ¿No? Y cobro dinero Y mal ¿No? Por ahí mal Lo que pasa es que Eso es muy castigado ¿No? Hoy por hoy No puedes Ni siquiera puedes leer Tipo del celular O sea Saben que Ya la cosa Está cada vez En un nivel Cada vez más Marcado Digamos En el que Que hay cosas Que digamos No es solo escribirlo Lo tenés que memorizar No Ejecutarlo Usar las dos manos Que es algo que en el freestyle No se hace Saber usar las dos manos No sé Son un montón de cosas Sí, sí, sí Que incluyen Las imitaciones No sé Un montón de Otro display A nivel de preparación Requiere muchísimo más Preparación y dedicación Que una ¿Cómo haría alguien Sin ningún nombre Ni repercusión Para empezar en las escritas? Es decir ¿Cuáles serían los Así como en el free es Yo que sé Apuntarte a A batallas De De tu parque De tu zona ¿No? Empezar a enseñar la cara A probar A ver qué tal ¿Cómo se puede Arrancar En las escritas? ¿No? ¿Cómo? Primero Como siempre En el mundo del freestyle ¿No? Acercándote al circuito Si hay alguna liga Cerca de donde vos estás Tratar de estar Que te vean Que sepan que vos Haces lo que haces O tenés ganas de hacerlo Después también me parece Que la Una buena ventana Son los Torneos de escritas Virtuales Hay varios Incluso en España Está Backyard Sí, el 420 Que se hizo Durante la pandemia ¿No? Por ejemplo Sí Exacto Se hizo Durante la pandemia E incluso se sumaron Nombres increíbles Tipo Etto Blue One Sí, sí, sí Había Y creo que esa Esa es una manera Como de arrancar ¿No? Porque realmente O sea El mundo de las escritas En directo O presencial También es Es algo como Hay que estar listo ¿No? Y creo que Tiene que Tener un rodaje ¿No? El que llegue Hasta ahí No sé dónde es Tiffany Cheesecake Pero aquí en Barcelona Creo que hay De vez en cuando En parques Donde se suele hacer Batallas de Free Hay batallas escritas Y además Son batallas escritas Así Como de nivel Muy tranqui En el sentido De que se permite Sin ningún problema Leerlo del móvil Es muy para empezar Muy de rookies ¿No? Y que muchas veces Hay gente pues que Que lee el párrafo Que sé que no es Lo que hay que hacer Pero que bueno Para empezar pues también Es una forma Igual ¿No? De ir rodándose Sí totalmente Totalmente Creo que ese es Ese es como un poco El camino Y nada Y ver mucho contenido Actual ¿No? De batallas Lo que se está haciendo Ahora Y ir revisando Lo que se hizo antes Cómo fue evolucionando Y la manera de escribir Creo que hoy por hoy También estamos Como asistiendo Como a un momento En el que Hay mucho Mucho barreo Que le dicen ¿No? Que es Digamos Tirar punch Cada dos barras Todas barras Seguidas Barra tras barra Barras adentro De barras Como dice Chili Y eso es un poco Lo que se usa ahora ¿No? Estudiar un poco Cómo se hace Y empezar a practicarlo ¿No? Hay que arrancar Un día empezás Y después No sabes a dónde Te puedes llevar Que es a nivel consumidor ¿Qué recomiendas Para empezar a ver Batallas escritas? Que competiciones O competidores Pueden ser Pues más No sé Más Entretenidos Yo arrancaría Con Arrancaría con un par De batallas Que son clásicas Estos Ill Máscaras En Liga Velorio Me parece que es fundamental Que la vean Muy divertida ¿Puedes repetir A que justo se ha cortado Un poco Mientras lo decías? Estos Versus Ill Máscaras Y también A vos que no te gustan Las Gambars Ahí tenés una oportunidad De amigarte Con las Gambars Porque hay unas muy divertidas Te van a gustar Mucho Sin duda Las batallas Del grave Grave versus terrorista Que es el gran clásico De las batallas Escritas en nuestro idioma No está gratis Para ver Está en la Liga También Velorio Si no me equivoco Pero está oculta Tenés que ser Como suscriptor De La Liga Pero esa También tienen que verla Hay varias reacciones Incluso Hay un canal chileno Que es muy bueno Que deberían seguir Que se llama Battle Rap Junkies Que ahí también Hacen muchas reacciones De batallas Escritas Y tienen una reacción A esa batalla Eh ¿Qué más? Bueno Una batalla Que cambió todo Que aceleró Este cambio De época Que fue Eptos Blue One ¿Qué tal Rap Junkies? Estamos La aparición de Blue One Como a las grandes ligas De De las escritas Y la batalla Que un poco Le abrió paso Hacia su tiro Contra Asesino ¿No? Yo creo que Esas batallas Son importantes También competidores Que deberían ver En escritas Obviamente Como dije El Grave Eptos Zipo Hyperkaiser Que es de la De la De la crew De Eptos Fue también Con Grave Y Eptos Fundador de la Liga Speed Tiene una Muy buena batalla Con Con Asesino También Una gran batalla De Asesino En las escritas Obviamente Asesino En las escritas Vean Asesino Versus Disaster Pero Asesino Igual Si que lo habrán visto Imagino Bueno no sé O sea La gente que venga del Free Las de Asesino Y al menos Si que me las he fumado No sé si todas Pero 80% Si A mi A mi Una que me encanta Para que vean Los que vienen del Freestyle Que me parece un batallón Especialmente De parte de Asesino Es Asesino Versus Arcano En Coliseum Me parece una joya Y lo que hace Asesino Ahí en las escritas En un momento Muy caliente De su De su Rivalidad Con Arcano Es increíble Pero bueno Yo arrancaría por ahí También hay Hay muy buenas Ligas Para que sigan Hay una liga Que se llama Estilo Toluca Que yo soy Bueno Batallas Canábicas Es un evento Que se hace una vez al año Que de hecho Ahora va a batallar Prodem Que es un colombiano Top Top Contra Sipo Ahora el 10 de diciembre Hay una gran batalla Ahí en México Deberían estar expectantes De eso Va a ser una gran escrita Batallas Canábicas Organiza otra liga Que es como Las ligas menores De las canábicas Que se llama Estilo Toluca En Estilo Toluca Como en lo Digamos La premisa es Ir vestido De naranja Y gris Como en las cárceles Americanas Vale Buchear a los competidores Que lean Durante su round No sé Como que tiene varias Varias Particularidades ¿No? Exceptos Claro Varias reglas ¿No? Que el público Tiene que seguir Si va a esa batalla Es como la más hostil Del circuito Mexicano Y así hay varias Cuando entren a uno Seguro Les van a recomendar Más Ligas Allé Es otra liga Muy importante Allé Es una liga Ahí muy importante También de México Y como les decía Bueno Competidores Hay muchos Sobre todo Los que les mencioné Blue One Proden También Después los que vienen Más abajo Quesada Fresco Feo Pero que vienen pidiendo Es interesante Para arrancar Me parece que ahí Tienen un buen Pack Si, si Yo estoy suscribiéndome A canales Mientras vas hablando Entrando AXE Suscrito Toluca Suscrito Ay Liga Vagrado Umbé E Un Sobre todo Un Gracias por ver el video.